Atentos, estamos a punto de comenzar. Hace cinco años nació el lugar donde tus sentidos se elevan a la máxima potencia. Un espacio que se convierte en parte de tu vida. Comenzó una etapa con nuevos pasos que te han ayudado a experimentar y potenciar sensaciones físicas. Estas increíbles. Así es la danza, así es el fitness, así ha sido New Steps. Hace cinco años comenzó el sueño, la constancia, la disciplina, la garra. Hace cinco años comenzó New Steps, Dance and Fitness. ¡Bienvenidos! Esto es Tercera Llamada. New Steps, quinto aniversario. ¡Comenzamos! New Steps, Dance and Fitness We're more than just friends Oh baby, it might seem like a crush But it doesn't mean that I'm serious Because to lose all my senses That is just so stupid, baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!